Hola traders, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están por acá? Bueno, miren, no me había dado cuenta, el día sábado yo les hice un análisis macro sobre lo que probablemente o lo que yo esperaba del mercado esta semana, analizándolo ya desde un punto de vista mucho más macro, entendiendo que el miércoles son la revelación de las minutas de la FED, de lo que sucedió, lo que se habló en la reunión pasada de cuando hacen el tema de la subida de las tasas de interés, y también de lo que va a suceder pasado mañana, el jueves, que es el tema del reporte de inflación. Pensé que había subido el video, me estoy dando cuenta que no se subió, no sé por qué no se hizo, pero se los acabo de subir para que los puedan observar y obviamente también van a ver este que está aquí. Entonces, vamos a hacer un análisis rápido del mercado, de lo que nosotros estamos viendo, ¿ok? Miren acá, en su momento cuando el mercado, nosotros nos encontramos en la semana pasada, el sábado, el mercado había cerrado en esta zona, ¿ok? En esta zona. Y nosotros entonces, fíjense, esto ya es el mercado hoy, 11 de octubre, como el mercado se ha caído de fuerte. Pero eso nosotros no lo sabemos, ¿ok? Nosotros no lo sabíamos. Lo máximo que nosotros podíamos inferir era, y hablábamos en esta zona que está acá, era que el mercado hiciera una especie de retroceso para poder testear las compras y buscar el nivel más importante donde el mercado había vendido antes. Esto que ustedes están viendo acá es prácticamente lo mismo que van a ver más adelante que siempre aplico, ¿ok? Entonces yo decía, ok, el mercado puede ser que lunes y martes veamos una especie de rebote para que exista una manipulación al alza y finalmente el mercado se cae. Pero no está sucediendo eso o no sucedió. Lo hicieron incluso antes de que el mercado aperturara el lunes a las ocho y media de la mañana hora central. ¿Y cómo se sabe eso? Eso se sabe de la siguiente forma. Miren, cuando nosotros vamos acá a la temporalidad de 60 minutos, ¿qué sucede? Yo quiero que vean aquí cómo el mercado, ¿cuándo abre el mercado? El mercado abre en esta zona, más o menos por acá. El mercado abre en esta zona acá, que esto es lo del día domingo. Y de una vez el mercado me está diciendo el día domingo, aquí, me está diciendo el día domingo, que ellos no tienen interés comprador. Fíjense, no compran, no compran y manipulan y el mercado se cae el día de ayer, ¿no? Vamos, estamos viendo eso. Ahora, ya eso es el día de ayer. ¿Qué está pasando el día de hoy? Por eso es importante ir analizando el mercado a medida que va avanzando. Bueno, entonces, nosotros lo que estamos viendo, si nosotros analizamos el mercado y lo vemos, nos damos cuenta que en el fondo del mercado existen ventas. Existen ventas, ¿ok? Es decir, si yo agarro acá y yo borro esta vela de aquí y borro esta vela de acá, ¿qué estoy observando con las ventas? Con las ventas yo estoy observando que son en ascenso. Es decir, hay un ligero incremento de ventas, ¿ok? Ahora, ¿qué está haciendo el mercado? El mercado está bajando a esta zona que está acá a testear cómo son las compras aquí. ¿Cómo son las compras? A ver, acá. ¿Cómo son las compras? No me deja rayar. A ver, ¿ok? ¿Cómo son las compras en esta zona? Y cuando llegamos acá, observamos antes de la apertura del mercado. Es decir, si yo me vengo para acá, ¿ok? Y yo trato de observar la apertura del mercado. ¿Qué es lo que está sucediendo en este punto? Déjenme borrar esta línea blanca de acá. ¿Qué es lo que está sucediendo? Yo quiero que ustedes observen cómo el mercado me aumenta las ventas a medida que se caen. Es decir, el mercado no se está cayendo con volúmenes vendedores bajistas, sino con volúmenes vendedores alcistas. Pero aquí sucede algo. Cuando nosotros observamos esta vela antes de la apertura, nosotros observamos que hay un ligero decrecimiento del volumen vendedor. Es decir, el mercado me está diciendo, yo no estoy preparado para vender en ese punto. Todavía no estoy preparado para vender. Es por eso que cuando yo estoy haciendo el live de apertura de mercado, que yo estoy hablando, ¿qué les estoy diciendo yo antes de la apertura del mercado? Yo estoy observando el ciclo, ¿ok? Yo estoy observando el ciclo y estoy observando que el mercado está haciendo un primer impulso, una corrección, un segundo, y que ellos van a hacer una corrección para finalmente subir y terminar de vender lo que necesitan vender. Por ese motivo es que cuando el mercado va a apertura, ¿ok? Antes de que apertura yo digo y pienso, ¿a dónde va a subir el profesional a vender? ¿Dónde va a subir a vender? Entonces, es cuando me vengo a este punto y digo, dentro de todo esto que está aquí, ¿cuál es la vela de mayor volumen en donde los profesionales han vendido mejor? Entonces, yo observo que la vela es esta que está acá. Esta que está aquí, ¿sí ven? Aquí está la vela. Esta vela. Y estoy diciendo, allí el mercado tiene que subir a vender. En esta zona el mercado tiene que subir a vender. ¿Ok? Entonces, cuando yo estoy viendo la apertura del mercado, efectivamente estoy observando que al mercado le pareciera que le hiciera falta un movimiento alcista. Ya entienden el por qué yo ejecuto hacia arriba, pensando que van a subir a vender en esta zona. Vamos a marcarla acá. Se me movió. Aquí. Vamos a marcar esto en todos los chats. Estoy pensando, porque es lo que yo siempre hago, siempre hago lo mismo, que el mercado va a subir a vender en esta zona. Es decir, vamos a ver el movimiento correctivo. Efectivamente estoy viendo que no hay ventas. Falta una especie de manipulación bajista que se puede dar en la apertura. Manipulan. El mercado se va hacia arriba. Esa hacia arriba que estoy viendo, que está allí, es prácticamente como si fuera esto. Y vería una manipulación más acá para finalmente caerse. Y esa manipulación estaría llegando justo a esta zona. Esa que está allí. Y el mercado finalmente se caería. Esa es la visión que yo tengo antes de la apertura del mercado. Y lo pueden mirar con el live de apertura del mercado. Del día de hoy, 11 de octubre. El mercado no lo hace, sino que el mercado se cae. Esto que está pasando acá, esto que está sucediendo aquí, es algo que nosotros no podemos controlar. O sea, yo no puedo controlar que el mercado se caiga. Yo no lo puedo controlar. Yo no puedo controlar que el mercado no haga lo que yo estoy pensando. Lo que sí puedo controlar es el tema del riesgo. Si el mercado no hace lo que yo estoy, la hipótesis que está sucediendo y ejecuto, ¿cuál es la mejor defensa mía contra eso? El riesgo. Esa es la mejor defensa mía contra eso. El riesgo. Que yo siempre asuma el riesgo correcto. Ahora bien, yo quiero que nosotros veamos ya lo que el mercado hace. Porque ahorita son las 2 y 20 de la tarde. Lo que el mercado hizo después. Fíjense tan interesante lo que el mercado hizo después. Es decir, el movimiento que yo estaba esperando. Antes de la apertura. Que era este que está aquí. Que lo hicieran aquí. El mercado lo hizo después. Estamos viendo un decrecimiento de las compras. Estamos viendo el aumento de la compra. Están llegando al precio que teníamos marcado antes de la apertura. ¿Y qué hace el mercado? Se cae. Lamentablemente, el mercado, pues, no tomó la dirección que nosotros pensábamos. Desde un primer momento, que era que subiera aquí. Lo hizo después. No cedió. El mercado es impredecible. No por esto que está acá. Yo voy a cambiar mi forma de pensar y mi análisis y mi sistema. Y voy a decir, no, no, no. El mercado simplemente no lo hizo en este momento. Sino que lo hizo después. ¿Ok? Entonces, gracias a los que estuvieron allí presentes. Fíjense en cómo aparece el incremento del volumen vendedor. Gracias a los que estuvieron aquí. Gracias, de verdad, muchachos. Espero que les haya gustado el tema del análisis de mercado. ¿Ok? Gracias. Espero a ver que este video les sirva. Y que se puedan enfocar un poco más. ¿Ok? Ya mañana vendremos con un análisis en la tarde. Para ver cómo el mercado va a enfrentar. Lo que va a ser el reporte de inflación. Que para mí, para mí, si nosotros analizamos el mercado un poco más a profundidad. Y si yo veo hacia dónde va a caer el mercado. Fíjense que el sitio de mayor volumen antes de la caída. ¿Dónde está? Está antes de la caída. No, pero en la caída está en el orden de los 10.662. Es este precio que está aquí. Y el mercado está prácticamente al frente. Es decir, hay que ver qué va a pasar en esta zona. ¿Ok? Obviamente, muchachos, el mercado es enámico. El mercado no es estático. Y hay que tenerle paciencia. Y mucho análisis correcto para poder ejecutar de la mejor manera. Y recuerden, si no se da el escenario que usted está pensando. La mejor defensa contra eso, ¿cuál es? El riesgo. Que el riesgo que usted haya tomado sea el correcto. Que el riesgo que usted haya tomado sea el correcto. Disculpen, no me había dado cuenta que no tenía la pantalla explicándoles. Voy acá de nuevo. Fíjense, les explicaba y les decía. Este es el sitio donde el mercado probablemente va a bajar a comprar. Y estamos al frente de él. Ya mañana en la tarde analizaremos y tendrán un video de qué es lo que yo espero para el tema del reporte de inflación. ¿Por qué? Porque el mercado es dinámico y no es estático. Gracias y espero que les haya gustado. Bye, bye. Bye, bye.